Durante el informe de actividades que presentó la delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Economía, en lo que va del 2014 en inversión extranjera, seis empresas han invertido 2.127 millones de pesos y generarán 2.060 empleos en diferentes regiones. Daniel Corona Moctezuma, delegado de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, expresó que el trabajo conjunto con el gobierno estatal, quien participa de manera activa en la promoción, se ha concretado en la instalación de nuevas empresas, tal es el caso de Catrain, que registra un avance del 70% en su instalación. Aquí podemos ver más o menos un comparativo de años anteriores, los últimos cuatro años, con respecto a este rubro de inversión extranjera. En el caso del 2014, pues no tenemos ahorita la información. Esta información se maneja de manera trimestral, estamos trabajando ahorita con la del tercer trimestre correspondiente al cierre de septiembre y a principios del año entrante, mediados de enero, contaríamos ya con la disponible para el cuarto trimestre correspondiente al cierre del 2014. Y este ha sido el comportamiento que se ha presentado. ¿Qué se tiene para el Estado en materia de inversiones extranjeras? Aquí podemos ver que se cuentan ahorita con seis, seis empresas, unas que ya en este año hicieron su ceremonia de inicio de operación con la colocación de la primera piedra. Otras están ahorita en ese proceso y algunas más que ya están con la decisión de poder llevar a cabo estas nuevas inversiones. Letras rojas. En el mes de mayo fue la ceremonia de colocación de primera piedra y al mes de noviembre lleva ya el 70% de su construcción. Este mes llega su maquinaria y equipo y tiene contemplada la ocupación de 360 personas. De acuerdo con datos del INEGI presentados en el Censo Económico 2014, el sector automotriz es uno de los mejor remunerados, lo que va a permitir mejores niveles de ingreso, ya que la mayor parte de las inversiones que llegan tienen relación estrecha con el sector. ¿En qué se traduce esto? Que son nuevas inversiones, que es un recurso fresco, que va a permitir la generación de empleos, la mayoría referidas al sector de fabricación de autopartes. Durante el informe en materia de inversión se dio a conocer sobre las empresas que se instalarán en la entidad o incluso unas que ya están operando. En el caso de Canadá, Greenberg, esta ya está operando, ya está operando y tiene como giro la construcción de vagones de tren, que son las instalaciones a la entrada de la ciudad industrial de Tetla. Chevy en el parque de ciudad industrial en Guamantla, el mismo caso de Buri. Hay otra empresa que está considerando instalarse en el municipio de Zitlaltepec. Puntualizó que el Instituto Mexicano de Protección Industrial ha impartido 18 talleres orientados a la actualización de los aspectos en materia de inversión, registro de marca y con la participación de 250 empresarios. Para Sistema de Noticias, Diana Sempoalteca.